El gobierno nacional reactivó el arancel de importación de cebolla a 72%. Con esta medida, productores nacionales se beneficiarán. Una medida que sirve para frenar importaciones masivas de este producto, si ese fuera el caso. Pero también permite a los importadores un flujo normal y abastecimiento a los precios internacionales que hoy se consiguen en el mercado internacional, cosa que no era idéntica en el mes de julio y agosto pasado. Panamá cuenta con suficiente cebolla. Autoridades trabajan en un plan con los productores para aumentar la producción en un futuro. Bueno, la cebolla es objeto de regulación de precios y tiene su tope de 80 centavos libras. Esa legislación se mantiene. Nuestros amigos de la Codeco están firmemente vigilando cada uno de estos en los puntos de expendio para corroborar que efectivamente la media se mantiene. En Merca Panamá, productores ven con buenos ojos esta medida. En Merca Panamá, consumidores encuentran la cebolla a 80 centavos la libra, mientras que comerciantes compran el rubro a buen precio. Aquí al por mayor, ya la cebolla se está vendiendo a 46 centavos la libra. Ya usted sabe que esto es una cadena, ya después ya cuando llega al cliente final, no sé a cómo la llegará, 70 centavos, 60 centavos, 50 centavos. Eso depende de la cadena que agregado le quieren hacer. Esta medida permanecerá en el tiempo. Autoridades monitorean los precios de la cebolla. Con Cámara de Juan Jordán, para CERTV Noticias, Geraldine Hurtado.